Propuesta Constitución Política de la República de Chile 2022 Capítulo 4 Participación Democrática Artículo 151 1. En Chile, la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. 2. Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. 3. La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento, respetará los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Participación y representación democrática Artículo 152 1. La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas, conforme a esta Constitución y las leyes. 2. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. 3. Será deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. 3. La ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción. Artículo 153 1. El Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a través de mecanismos de democracia directa. 2. Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. 3. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de participación popular y de liberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. 4. La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas con discapacidad. Artículo 154 1. Es deber del Estado garantizar la democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley. 2. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. 3. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad en los términos que establezca la ley. Artículo 155 El Estatuto Regional considerará mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante de la población, según corresponda. Del mismo modo, considerará al menos la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas incidentes. La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales siempre incorporará elementos de participación incidente de la población. Artículo 156 Se podrán someter al referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales conforme a lo dispuesto en la ley y en el Estatuto Regional respectivo. Una ley señalará los requisitos mínimos para solicitarlos o convocarlos, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación y escrutinio, y los casos y condiciones en que sus resultados serán vinculantes. Artículo 157 1. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente a 3% del último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. 2. Se contará con un plazo de 180 días desde su registro ante el Servicio Electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitirá la propuesta al Congreso para que esté de inicio al proceso de formación de ley. 3. Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con la urgencia determinada por la ley. El Poder Legislativo informará cada seis meses sobre el avance de la tramitación de estas iniciativas. 3. La iniciativa popular de ley no podrá referirse a atributos, la administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales. Artículo 158 1. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al 5% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. 2. No serán admisibles las iniciativas sobre materias que digan relación con tributos o administración presupuestaria del Estado. Artículo 159 El Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones y los órganos representativos a nivel regional y comunal realizarán audiencias públicas en las oportunidades y las formas que la ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil den a conocer propuestas y argumentos. Sufragio y Sistema Electoral Artículo 160 1. El sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años y voluntario para las personas de 16 y 17 años y para las chilenas y los chilenos que vivan en el extranjero. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. 2. Ninguna autoridad u órgano podrá impedir el ejercicio de este derecho, debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas para sufragar puedan ejercerlo. 3. El resguardo de la seguridad pública durante las votaciones populares corresponderá a las instituciones que indique la ley. 4. Las chilenas y los chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos y consultas nacionales, elecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial exterior. 5. Las personas extranjeras avecinadas por al menos 5 años en Chile podrán ejercer este derecho en los casos y las formas que determinen la Constitución y la ley. 6. La ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. Artículo 161 1. Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. 2. Habrá un registro electoral público al que se incorporarán, por el solo Ministerio de la Ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. La ley determinará su organización y funcionamiento. Artículo 162 1. En los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal, se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. 1. Sus requisitos, forma de postulación, número y mecanismos de actualización serán determinados por la ley. 2. Podrán votar por estos escaños sólo quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena. 3. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos que conservan los órganos estatales, de los que posean los pueblos y naciones indígenas, sobre sus miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en los términos que indique la ley. 3. Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo. Artículo 163 1. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la plena participación política de las mujeres. A su vez, deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas candidaturas. 2. El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos políticos. 3. La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de las diversidades y decidencias sexuales y de género en los procesos electorales. Artículo 164 1. Un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado servicio electoral, ejerce la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas, de las normas relativas a mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, así como las demás funciones que señalen la Constitución y la ley. 2. La Dirección Superior del Servicio Electoral corresponde a un consejo directivo que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. 3. Dicho consejo está integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la Presidenta o el Presidente de la República, con el Acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta y por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 4. Durarán ocho años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada cuatro años. 4. Las consejeras y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la Presidenta o del Presidente de la República, de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad legal, sobreviniente, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus integrantes. 5. En lo referente a la democracia participativa y a los mecanismos consagrados en esta Constitución, es función del servicio electoral promover la información, educación y participación ciudadana o electoral en relación con tales procesos, en colaboración con otros organismos del Estado y la sociedad civil. También deberá velar por la implementación y la recta ejecución de estos mecanismos. La distanción es laılda que nos haces que las recomendaciones se revelan en esta preparación de los miembros en el fondo y laELLE. apuntará con algunosалистos a las que desarrollan la CatCommunistos, Aiden, derrerta de la instalación en la base de la exista batteryimpana la minería, la 누가폰 en la instrucción de la Plaza de la economía Odehataní, la velocidad división volanzadora y la dirección de los miembros